Luego de la mesa de diálogo entre locatarios de los mercados municipales de Tampico, así como representantes de Comapa y funcionarios porteños, ya se tiene el reporte de las primeras respuestas concretas ante la queja de inquietudes de los oferentes. Se habla de reparación de fugas, trabajos de desasolva en la red, entre otras peticiones que ya fueron restauradas por parte del organismo operador del agua, así como de otras más que llevan un proceso, pero firmes en darle solución para un mejor funcionamiento en el recinto popular de compra y venta. La idea es que hay un acuerdo, hubo voluntad por parte del gerente de la Comapa y llevó todo su equipo, es algo que nos estaba dando anteriormente, poco a poco se están resolviendo, hay que pedirle paciencia a la ciudadanía porque son muchos los problemas que heredaron, estos son a corto plazo y que se pueden resolver, se están haciendo, pero hay otros como el cambio de la tubería en todo el municipio, es algo que se va a ir cambiando. Ese trabajo en conjunto también es importante en la colaboración de los oferentes, ante ellos se está exhortando a los comerciantes del mercado en el área gastronómica para que no arrojen desechos como grasas y aceites en las tuberías, debido a que propician que se tapen generando con ello afectación en la red hidráulica. Es agradable, pero también hay un compromiso por parte de los locatarios o esperemos que se haga desde que ya no tiren desperdicios a las coladeras porque eso es lo que provoca que se tapen los registros. Te informo que el día de ayer cinco registros estaban tapados, ya fue el vator, se le habló a la comapa, fueron inmediatamente y se destaparon y ya, pero si la gente de los mercados sigue con la misma costumbre de tirar las carneserillas, tirar la grasa, los que están haciendo comidas también tirar las grasas, finalmente eso va a tapar y vamos a seguir teniendo el problema. Se informó, se requiere la participación de otras dependencias para responder algunas inquietudes de los comerciantes y clientes que acuden a este lugar, por lo cual las mesas de trabajo y respuestas se irán efectuando de manera paulatina. En CD Channel, encontraste la noticia.